La delegación del Gobierno en Ceuta, de manera coordinada con las autoridades marroquíes, han determinado durante la tarde del martes suspender, hasta el próximo día 16 incluido, el tráfico de mercancías por la frontera del Tarajal. Esta medida afectará a todo tipo de tráfico de mercancías, tanto el que se realiza en vehículos como el de a pie a través del paso de portadores del Tarajal 2. Consideran que la necesidad de priorizar los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir los incesantes intentos de entrada irregular por parte de inmigrantes subsaharianos que se ha vuelto a producir durante las últimas horas, han motivado la adopción de esta decisión. Una medida que llega tras un único día de apertura después de que el Tarajal 2 reabriera tras el cierre de las fiestas patronales. El cierre se producía desde el 28 de julio, durando 10 días hasta este martes. Ahora viene a encadenarse con este nuevo periodo de suspensión del tráfico por otra semana, al menos. Gracias por ver el video.